Música 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 Que tal amigos coleccionistas estamos aquí en un video más de nuestro canal en nuestra sección de Comiqueando y ahora vamos a hablar, si, así como lo vieron en la miniatura, vendí gran parte de mi colección y también vendí pues algunos de los cómics de Wolverine mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos y todas, bienvenidos y bienvenidas Música 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 Pues bien aquí tenemos pues lo que me queda de Wolverine, tuve que hacer un reacomodo en mi colección, ya no quepo en mi casa, su casa y realmente pues hay que hacer de vez en cuando unas ventas unos movimientos para que no saturemos tanto lo que es lo mismo porque pues luego tenemos gran espacio ocupado de muchas series y la verdad pues les quería comentar nada más eso como parte de lo que hacemos como los coleccionistas, si, si esto es de lo que me quedé, me quedé con este de Wolverine, de los primeros números, el de Deathblow y Wolverine también de Editorial Beat, me quedé con los de Goldrider Punisher y Wolverine estas de, bueno de Smash, las que salieron especiales estas fueron de Wolverine también, esto es con lo que me quedé también, lo nuevo pues no me quise deshacer de Wolverine Larga Noche, que ya todavía lo puedo releer más veces me quedé con lo que es la muerte de Wolverine el regreso de Wolverine, o sea la trilogía prácticamente a la casa de Wolverine, me quedé con todo esto y pues también por lógica me quedé con el All Man Logan de Wolverine, la primera edición aquí de México, también me quedé con ella, igual con el Weapon X, me quedé con este, me quedé con Wolverine Origen, Enemigo público también, fueron los tomos con los que me quedé y aparte pues me quedé con lo que es el Wolverine del primer Room de Televisa aquí lo tenemos bueno, estas no, estas son de Vampirella aquí estoy haciendo un video, voy a hacer un video de esta que incluye también el Wolverine Origins bien, pues todo esto ya lo checamos aquí en el canal y lo tenemos aquí ya documentado y que es lo que vendí de Wolverine, pues recuerden que yo tenía todas las series de Wolverine los primeros, desde el primer Room hasta lo que fueron los, el segundo Room, el tercer Room, hasta llegar a los tomos de Televisa también vendí todo lo de All Man Logan en grapas, así que pues realmente si hay que deshacerse de varias cosas este es un proceso en el cual pues los comiqueros entramos de vez en cuando hay unos que vienen toda su colección, yo no yo voy vendiendo por partes y me quedo con las más interesantes para hacer un espacio bien, pues les comento que pues no lo vendo tan, tan caro este, voy sacando precios baratos y módicos para deshacerme de esas series de esos números tan especiales a veces y pues, eh se fueron también vendí la colección completa de la asombrosa hombre araña presenta me quedé con unas series que tenía repetidas etcétera he vendido varias cosas también vendí me deshice de los de Stephen King lo de bueno ese ruido que se escucha es una gatita que está aquí poner su cono porque la esterilizamos y se escucha bien y vendí otras series pero pues eso luego lo platicamos bueno pues nada más les quería comentar que si ustedes van a vender sus series las pongan en un precio que debe de ser un precio justo no tan alto tampoco tan mal tan malbaratarlas verdad y pues a veces llega a su proceso esto de las ventas en que le va a tocar a alguien irse entonces hay cosas que si se tienden a pues a deteriorar hay que cuidarlas hay que no hay que meterlas a la fuerza ahí en la colección si no caben pues ni modo hay que deshacerse de ellas bien pues por mi parte es todo solamente les quería comentar esta parte de triste esta parte triste que tenemos los coleccionistas a veces y que por espacio a veces tenemos que realizar bien pues gracias por estar aquí espero sus comentarios ustedes han vendido sus cómics han vendido parte de su colección que opinan de esto gracias por estar aquí desde Tampico, Tamaulipas, México les mando unos abrazos poderosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!